¡Es él! ¡Oíste! ¡Eh! La mañana me marchaste No me dejaste un abrazo No me dejaste el dolor Después de tanto tiempo vuelve Con visita la pasión Pidiéndome que te perdone Algo que no puedo hacer yo Y te pides que olvide Que él ahora vivió conmigo Y que me olvide de lo que pasó Adiós, esto se acabó Todo terminó Otra vuelta a tu lugar La mañana me llaman El presente La mañana con quien se pude olvidar Me pides que regrese Fuiste tú quien se marchó Retiendo la razón de tu dolor Que no comprendes que te he dado olvido Que me hiciste el pasado Que el presente es mi pasión Adiós, esto se acabó Todo terminó Otra vuelta a tu lugar No me olvides más El presente Para dejar con quien se pude olvidar Música 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 Y que no insista, José Díaz No se vi que tú tanto, no sé que tú eres mi hogar No se vi que tú tanto, no sé que tú eres mi hogar Y después de estar conmigo me vuelve Como que si nada pasó Pidiéndome que te juro Algo que no puedo hacer yo Y me pides olvidar que ahora vivo yo unido Y que me olvide de lo que pasó Adiós, todo se acabó, todo terminó Otra busca tu lugar No va a ir, no va a ir, no es más Te presenta la tato quien te pude olvidar Tú me pides que regreses Fuiste tú quien se marchó Vendiendo la razón de tu dolor Pero que no, que no comprendes Que este lado y lo que no existe en el pasado Que el presente es mi vacío Adiós, todo se acabó, todo terminó Otra busca tu lugar No va a ir, no va a ir, no es más Te presenta la tato quien te pude olvidar Te presenta tu lluvia y osalito Cuando un amor decide cambiar de fiel ¡Uy! ¡Especil que te termine bien! ¡Porque esto linda le da un dicho Teneburo! ¡El que a hierro mata! ¡No muere en su cama pajarito! Adiós, adiós, donde te he perdido Del pasado que no cuenta, el presente es mi campeón Adiós, donde te he perdido Y desde que tú te marchaste, mi corazón te olvidó Adiós, adiós, donde te he perdido Y si quieres que te perdone, me pides el odio Adiós, adiós, donde te se acabó Oye mami, me subió el vidrio ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Lo dije! ¡Y este ruido va! ¡Qué taché! ¡Al! ¡Y el arte! ¡El piano! ¡Jorena! ¡El padre! ¡Que no me llames! ¡Que hay problemas! ¡Era Belierde! ¡Problema! ¡Pero yo quiero sentir! ¡El ánimo de suerte está gozando! ¡Vóntate a la palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡Y la bulla! ¡Ese! ¡Negro! ¡Laco frío! ¡Sube! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!